Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy repite la abuela. Saluda abuela. Hola, bonita, todo. Que se ve que le ha cogido gusto al YouTube y a los pajarillos. Hoy venimos a ver el concurso de la Asociación Ornitológica Provincial de Valencia. Vamos a ver si hemos cazado algunos premios. Bueno, esta es la entrada. La Asociación Ornitológica Provincial de Valencia tiene local propio, con tienda. Bueno, vamos a entrar primero a la sección que nos interesa a todos, yo creo, que son exóticos y citácidas. Estos son diamantes de gul, en diferentes colores y mutaciones. Sí, ¿verdad? ¿Has visto los colores tan bonitos que tienen? Pues, estos pájaros, criarlos en cautividad es súper difícil. Puedes conseguir que te críen, pero normalmente utilizas, o sea, dejas que ellos te pongan huevos, se los quitas y se los pones a otra especie de pájaro para que los críen mejor. Correcto, correcto. Como hacen, no sé si son los cucos, los cucos creo que hacen algo así, ¿puede ser? Bueno, hay mucho que sí. Estos son diamantes rucicauda, también exóticos. Estos son tan rociños, ¿eh? Sí, ¿has visto? Esos tienen la cabeza roja y esos tienen la cabeza naranja. Y estos es negro. Sí, pero eso es otra cosa. Esto es un cardenalito de Venezuela. Son diferentes. O sea, son todos exóticos, pero son diferentes. ¡Ay, qué cuantas clases hay! Mira, ¿has visto este de aquí? Este, chicos, es un diamante de bichenoza. A mí siempre me hace mucha gracia porque me recuerdan a una monja. ¿Qué bonita? Como tienen así, me recuerdan a las monjas. Esto es otro tipo de diamante, un diamante modesto. Estos son todos exóticos. Que en el otro concurso no vimos. Esos son baberos. Está el babero de cola larga y el de cola corta. Diamantes de java mutados. O sea, perdón, diamantes de java, perdón. Gorriones de java mutados, súper bonitos. Aquí tenemos algunos diamantes mandarín chulísimos. Durante mucho tiempo estuve también puesta en el tema de diamante mandarín, pero ahora ya se me escapan. O sea, alcanzo a reconocer pocas mutaciones. Aparte de que han salido algunas nuevas y ya no estoy tan puesta. Mirad este con moña, este blanco. ¡Qué chulo que es! ¿Has visto, abuela? Tiene como moño. Este también, además, son muy grandes. O sea, para ser un diamante mandarín son muy grandes. Porque saber, chicos, que así como un periquito pasaba antes algo similar, que es que solo participaban los ingleses, o prácticamente solo se llevaban ingleses, en diamante mandarín pasa algo parecido. Realmente solo la variedad gigante es la que se lleva a concurso. Mirad, aquí tenemos un pión sillado, súper chulo. Cingüinos. La verdad son muy, muy bonitos. Estos son canarios líjar, característicos por ese copete amarillo o blanco según la variedad que tienen. Bueno, aquí tenemos también unas poquitas ninfas. La verdad que tiene muy buen tamaño. Por ejemplo, este ejemplar es muy grande. En comparación a este, la verdad que es casi como el doble. Estas ancestrales tienen una cresta guapísima. Bueno, las ninfas muchas veces son papilleras, por eso hacen este tipo de cosas. Pero bueno, las ninfas de concurso tienen que ser bastante grandes, con una cresta grande y bien puesta, bien plantada. Y bueno, pues se nota la diferencia. Tú tienes uno, ¿verdad, abuela? Tú tienes una ninfa. No, yo tengo uno. ¿Y qué canta? La cucaracha. Y por Antonio Molina soy minero. Si fueran un concurso de canto, la ninfa de la abuela ganaba. Mirad, aquí tenemos también una pirru. Como os digo, la verdad que casi todo este tipo de pájaros grandes que suelen traer, suelen ser papilleros. Algunos se asustan, otros no, pero se les nota enseguida. Por ejemplo, este es evidente que miedo no tiene ninguno. Esta de aquí tampoco, está deseando que le digan cosas. Y así. Cuando vean a la chica guapa, le escuchan. Sí, la ninfa de la abuela cuando pasa gente por la calle les hace ir. La verdad que es muy graciosa. Ah, pues hay bastantes ninfas. Es una lástima porque se las lleva muy poquito concurso y son muy chulos. Mira, esta canta también, abuela. Esta es una ninfa Edjet. Que sería algo similar al... Por estructura y por comportamiento genético, algo similar al perlado. A ver si nos deja... No nos deja. No quiere. No quiere dejarnos ver la espalda. Ahora sí. Son muy chulas. Luego tenemos también unas tortoritas diamantinas por aquí. Son unas tortoritas súper pequeñas. Están en... Esa es la mutación ancestral. Aquí las tenemos en Isabela. La verdad, no sé de dónde son... No sé de dónde son originarias. No sé si son africanas. Pero aquí como mascota para tenerla y criarla, hay bastante gente que las tiene. Bueno, las podéis ver aquí en colores varios. En Bruno. Esta no sé qué color es exactamente, pero la verdad que es rara. Con marrón. Y gris. Y gris clarito. Sí. Pero no sé qué mutaciones. No sé cómo se llama. Pero la verdad que son... Son bonitas. Son bonitas. Bueno, podéis ver. Este concurso es bastante más pequeño que el último al que fuimos. No obstante, esta es solo una de las salas que tiene. Vale, ahora las iremos viendo todas. Aquí tenemos, por ejemplo, perequitos ingleses. Tenemos este macho lutino guapísimo. Y aquí están los canarios espeluznados. Sí. Ahí están los canarios espeluznados. Que los llama la abuela, que son los rizados. Estos son rizados del norte. Ese tiene todo el cuerpo revuelto, ¿eh, abuela? Sí. Todo, todo el cuerpo revuelto. Todos. La verdad. La mía espeluznada parece que no está peinada. Sí. Los sellos de arriba también. Sí, son todos de la misma. Estos son periquitos ingleses que son mucho más grandes que el australiano, como podéis ver. Este es un verde gris. Este es un cobalto, un cobalto con violeta, aunque no se aprecia bien en la cámara. Sí, ¿eh? Sobre todo estos dos de aquí abajo son súper grandes. En comparación a los otros, son muy, muy grandes. Y aquí tenemos otro machito perlado que se está intentando fugar. No te jugues, hombre. La verdad que a veces se estresan mucho y por eso es importante traerlos bien preparados, porque si no, pues pasa esto, ¿no? Que están como muy nerviosos y viendo siempre por dónde se quieren escapar. Por aquí tenemos más diamantes de gul. La verdad que este es precioso. Es muy, muy bonito. Con razón ha quedado segundo. Es muy bonito. Aquí tenemos algunos que deben ser en pastel. Y otro aquí abajo. La verdad que son muy, muy bonitos. Sí, son muy bonitos, pero este de aquí me ha resultado especialmente bonito. Por el tamaño, la forma que tiene y sobre todo el color. En la cámara quizá no se note, pero la diferencia de la intensidad del de abajo al de arriba es bastante, ¿eh? Me gusta mucho. Aquí tenemos más canarios que, como llama mi abuela, espeluznados. Espeluznados. Pero estos son el mismo tipo que hemos visto antes curaría. Lo que sí que es curioso de ver quizá es esto. Este es el canario que yo lo comentaba a mi abuela el otro día. Que, como deciros, parece como un canario jorobado. A mí la verdad que me resulta difícil de, como deciros, de ver. En el sentido de que es un animal que estéticamente es llamativo, pero no le ve utilidad. Porque, abuela, ¿tú qué opinas del canario este que está aquí? Porque el animal es muy bonito. A mí no me gusta. Es que, claro, es un animal que tiene las patas así como ultraestiradas, que yo no sé... Muerta y parece que está jorobado. Muerta y parece que está jorobado. Correcto. Entonces, es... Me gustaría hablar alguna vez con alguien que críe este tipo de pájaro porque me gustaría saber si por ellos mismos fecundan. Porque este, por ejemplo, no tiene las patas niñas tiradas, pero he visto algunos que prácticamente ni doblan la rodilla. Entonces, es muy curioso. Mirad este canario qué bonito que es. Este es un yardet, pero de colores súper bonito. Esto ya es otra cosa. Estos, pues ya tienen, ya doblan bien sus patitas, tienen otro aspecto. Es que, claro, en comparación, de verdad que son muy llamativos, pero me pregunto si este animal hace vida normal. Me gustaría saberlo. Si hay algún criador de canarios, de ese tipo de canarios, viendo el canal, por favor, que me deje un comentario porque me gustaría aprender. No quiero juzgar sin saber. A ver, aquí tenemos un campeón del club del yardet. Ya sabéis que, bueno, hay diferentes clubes. En este caso, el yardet, aparte de, digamos, del premio que le puede dar la propia organización, da premios aparte. Tienen ellos una propia liga del yardet y van compitiendo. Según lleves a X concursos que puntúen para la liga del yardet, pues te van dando puntos. Y esto es como la liga o como la premier o algo similar, ¿no? Vas generando puntos y al final de la temporada, pues, danas. Este es ultra curioso. Bueno, pues vamos a ir ya a los periquitos australianos, a los que más nos gustan en el canal. Vamos a empezar de derecha a izquierda, mismamente. Aquí tenemos una hembrita en malva. Yo diría que full body o alas claras con mucha melanina. Aquí tenemos esta easily que me gustó mucho ya cuando la vi en el regional. Me gusta mucho, es muy bonita. Creo que es muy finita, que tiene muy bien plantados los spots. Lo único que le ocurre es que es muy nerviosa. Y quizá el color corporal podría mejorar, pero la verdad que como forma es un pajarito muy, muy bonito. Por aquí tenemos a nuestra campeona, con 90 puntitos. Esta hembrita Texas, que nos ha competido muy, muy bien. Estamos muy contentos con ella. Luego tenemos por aquí esta otra Texas, que nos ha quedado también tercera, con 90 puntos. Estoy contenta especialmente con esta hembra, porque el año pasado la llevé, cuando era más joven, y me la puntuaron bastante, bastante mal. Tiene defectos, evidentemente. Por ejemplo, no sé si se aprecia en pantalla, pero es un poco más larga de lo que debería ser. La cabeza es mejorable, tendría que ser más finita, pero en general yo creo que es una hembra que está bastante bien. Luego los spots son muy grandes, pero por lo menos los tiene bien ordenados y bastante redondos. Para mí no es un pájaro de 90 puntos, pero un 89 siempre seguro. Por aquí tenemos una hembrita diluida, en línea azul rostral. Esta ha tenido peor puntuación, imagino que porque es bastante ancha. Tiene mucho, mucho pecho, cruza las alas. De tamaño no está mal, pero le queda un poquito reducir el tamaño y mejorar forma. Por aquí tenemos este machito verde, alas claras. Podéis ver, esta es la diferencia que yo os digo, chicos, que tienen siempre los alas claras del resto de ejemplares, y es que el alas claras intensifica el color corporal. O sea, mirad este verde, comparadlo con este rostral, que prácticamente no tiene color, e incluso hasta con este pajarito de aquí, pajarita en este caso, que a pesar de tener un factor de oscuridad más intenso, no tiene el brillo que sí que tiene este pajarito allí. ¿Vale? Y lo mismo os podría decir de este, aunque este en este caso estaríamos hablando de un full body. A pesar del color de las alas, mirad lo intenso que tiene el color corporal. Aquí tenemos una de las grises en gris. En este caso, pues bueno, es un pájaro que está pasado de talla, pasado de peso, de ahí un poco también la puntuación. Aquí tenemos este machito tan chulo. Este igual tiene demasiado exceso de melalina en las alas. Sí, hemos quedado bien. Luego por aquí tenemos este machito perlado. La verdad es curioso porque la cámara me lo está sacando en azul cobalto y yo en vivo lo estoy viendo en azul cielo. Es curioso. Y luego aquí arriba tenemos, a ver, que tenemos otro machito perlado más. En este caso en desmelanizado. ¿Por qué están compitiendo juntos a pesar de esto ser marcas negras? Y ese ser desmelanizado, pues porque en el grupo se aceptan todas las variedades de perlado. Todas. Luego tenemos por aquí una hembra alas de encaje. Yo creo que también la vimos en el concurso provincial. Aquí tenemos un machito a las negras sopalino con un pequeño tupe. Este pajarito, a pesar de que de forma no está tan mal, el tupe le falta que sea un poquito más alto. Pero la verdad que está bien, es bonito. No, pero eso es porque está así un poco inflado, abuela. Ahora lo veremos. Aquí tenemos este machito también, el opalino, que no está mal. Esta hembra que me gusta mucho, esta hembra azul de nuestra compañera Ana, que es muy bonita. Este opalino, también muy chulo. Me gusta bastante. Y este canelita que tenemos también por aquí. Este está muy bien. Este también me gusta mucho, este azul. La verdad que los azules que está criando Ana me gustan mucho. Vamos a tener que hablar para ver si me vende uno. Aquí tenemos un azul rostral, que ha quedado descalificado. ¿Y por qué? Pues porque pone periquitos de color australiano normales azules. No te está diciendo que incluyan los rostrales, con lo cual el rostral tendría que haber ido a otro grupo. Por eso ni siquiera se lo han puntuado. Aquí tenemos este macho verde. Y aquí tenemos este arco iris. No, este alas claras rostral. Con un pequeño tupe. Está un pelín rarete. Pero bueno, yo creo que es simplemente el estrés de la situación. Aquí tenemos también un celestial. Lo que pasa es que estos no compiten. Imagino que los han debido traer o de relleno o para vender. Está pasado de talla, no tiene muy bien las rosetas. Pero sí que tiene muy bien la moña de arriba. Aquí tenemos un enrita arco iris. Y aquí otra enrita arco iris, también muy chula. Y este sería un poquito lo que hay de periquitos. Pues la verdad que este año la participación en cuanto de periquitos está siendo bastante pobre. El resto, chicos, pues como os imaginaréis y como os he repetido en un montón de vídeos, pues son canarios. Tenemos por aquí canario fiorino, que es como el rizado del norte que hemos visto antes, pero mucho más chiquitito. También están espeluznados. Me he hecho gracia el término. Este es el canario de Lancashire. Recordad que está el de Yorkshire, que lo vimos en el concurso anterior. Pues este es el de Lancashire. Son muy muy grandes, son casi como un periquito, ¿eh? Abuela de grande. Tienen casi casi el mismo tamaño. ¿Estás dado menos las tres? Sí, sí, hay uno, dos y tres. Pero este yo creo que es el más grande de los tres, ¿no? Es grande, eso... Eso, vuelta y vuelta en la sartén, cuidado. Aquí tenemos más canarios. Estos ya serán de color. Estos son, en este caso, ágatas. Esto no sé si será un ágata rojo nevado o alguna cosa así. La verdad que no lo sé, me pilla. Perdonadme, los de los canarios. Estaba justo ahora comentando con una amiga. Que me da mucha rabia porque desde que he dejado de criar tantas especies diferentes, ya hace unos cuantos años, he perdido un mogollón de conocimientos. Ahora mismo estaba antes viendo los diamantes mandarín. Y yo antes todas esas mutaciones me las sabía al dedillo y las sabía identificar. Y ahora fíjate que me cuesta. Y con los canarios me pasa un poco igual. Porque algunas de las mutaciones sí que las conozco. Pero ya hay algunas que las veo y me cuesta. Y a veces tengo que mirar. Y es eso, es curioso, ¿no? Como cuando dejas de criar algo y dejas de estar metido en el mundillo, los conocimientos que ya tenías se evaporan. La verdad que son muy chulos, ¿eh? Me tientan mucho tener canarios, pero como os he comentado alguna vez, creo que son un pájaro que requiere mucho tiempo. Un tiempo que yo, por desgracia, no tengo. Pero la verdad, ahora mismo hay fines de semana que ni siquiera tengo tiempo de sentarme con los periquitos a verlos. Y el canario creo que requiere bastante más tiempo. Entonces, pues bueno. Mirad, estos son rojos y sabela intenso. Estos sí que los reconozco. Estos tuve yo también. Tuve bronces. Todo timbrado, básicamente. Me quedo por tener rojo mosaico, porque rojo intenso sí que llegué a tener. Y bueno, como podéis ver, este es un concurso, insisto, mucho más chiquitito. Qué bonitos, ¿eh? En el que pues casi todos son canarios. O sea, imaginaos, si en un concurso de 5.000 pájaros, 4.500 son canarios, pues en uno más chiquitito, lo mismo. Bueno, ya hemos terminado de ver prácticamente toda la exposición, pero mirad, he hecho un amiguito. Como os decía, la mayoría de estas ninjas eran papilleras 100% seguras. Es más simpática. Por cierto, en este caso sabemos que es hembra y no macho, porque todavía mantiene el perlado. Bueno, no sé si eso es aplicable en manchados, creo recordar que sí. Mirad qué maja que es. Bueno, chicos, pues vamos ya a recoger nuestros pájaros y nuestras planillas. Hoy no tenemos premio porque resulta que había que traer 5 pajaritos para que te dieran premio y yo solo he traído 2. Pero bueno, sabed para los que seáis de Valencia que aquí en la Asociación Ornitológica Provincial tienen también pájaros para venta. Por lo general son casi todo canarios, como podéis ver. Pero bueno, si a alguien le interesa, tienen tienda propia. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en el desenjaule. Ya podéis ver que ya se están llevando algunos pajaritos. Así que nada, vamos a recoger a nuestras dos premiadas y nos vamos para casa. Bueno, chicos, pues ya tenemos los pajaritos. Ya nos vamos, la abuela se ha puesto. Bueno, ya nos vamos ya. La abuela se ha puesto el pañuelo que parece la señora Rogelia. Porque me daba mucho el sol y no me puede dar, que estoy delicada. Correcto. Bueno, cuéntales qué te ha parecido el concurso. ¿Te han gustado los pajaros? Muy bonitos, muy bonitos. Todos los pájaros, precioso. Pues sale. Y todo lo que había, muy bien. Lo que pasa es que no me han dado jamón, pero ya me lo darán. Bueno, a la próxima, a la próxima. Bueno. Nada, vamos a ver lo mismo y si nos animamos nos vamos al bacete también. Hoy no, otro día. Sí, sí. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Besos para todos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!